Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con un tema que nos duele, que es la violencia en la calle. Lo hemos vivido ya esta semana contando el tema del taxista y el automovilista que se trenzaron. Pero en este caso se trata de una persona que tenía una discapacidad, que tiene una discapacidad y que se vio agredida por otra que con su camión fletero estacionó en la rampa y le impedía el paso. Y no conforme con eso lo terminó golpeando. ¿Qué nos pasa? Yo digo, ¿qué nos pasa? O sea, realmente cuando uno habla con cualquiera que tiene algún problema de movilidad, te dice, aunque sea un yeso, que caminar por la calle es realmente muy difícil porque la gente no respeta nada. Estamos justamente en nuestro móvil, en el lugar donde se sucedió este hecho, está allí Nacho Juliano junto a la víctima de la agresión que es Luis. Pero primero vamos a ver el video, el video de la agresión, porque Luis llevaba una cámara oculta porque justamente ha sido víctima tantas veces de estas agresiones que tenía una lapicera que filmaba. Esto es increíble, ahora se lo vamos a preguntar a él mismo, pero logró registrar todo el hecho. Mira. ¿Vos estás amenazando? No, no, pero si yo te apoyo esto, capaz que te hago daño. ¿En dónde me lo vas a apoyar? A ellos le hacé daño, le hacé daño. Está bien. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos decís que viene el fiscal y vos me amenazás con ese palo. No, estoy amenazando. ¿Llamo a la policía? Si yo te apoyo esto, o te lo tiro, te hago daño. ¿Me entendés? Llamo a la policía. Llamo a la policía, porque yo no soy malo. Está bien, pero me estás amenazando con un palo y diciendo que te metes un fiscal. No, papá, te metes a casa de puta, madre. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué mierda se saca foto, pelotodo? ¿Eh? Que no quieras porque te rompo la cabeza, ¿eh? ¡Eh! ¡Policía! 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 Increíble. 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 Estamos hablando de una persona en silla de ruedas que quiere bajar por la rampa y esta bestia que lo amenaza con un palo y le termina pegando. O sea, no solamente tapó la rampa con el camión, sino que después lo amenazó, que esa parte no está. Ahí es donde empieza a filmar él. Pero viste cuando dice... Por llamar a un fiscal amigo, no sé. Le muestra el caño y le dice, yo no te estoy amenazando, simplemente te estoy diciendo que si te apoyo o se cae arriba tuyo, te golpeo, le está diciendo te voy a romper la cabeza. Un desperto en el fue mismo. A caño. Con el caño, una cosa increíble. Es tremendo esto y realmente cada vez se vive con mayor frecuencia. Yo no sé si tiene que ver con el humor social o si ya es algo cultural, lo cual preocupa, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con la poca empatía, con el no ponerse en el lugar del otro. Ojalá nunca les toque estar en ese lugar, ¿no? Y tener esa dificultad para transitar. Vamos ya mismo al móvil. Allí está Nacho Juliano junto a Luis. Adelante, Nacho. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy en la esquina donde fue el hecho, en pleno Belgrano. Esto es Congreso y Moldes. Esta es la senda peatonal que estaba bloqueando este fletero con su camión. Ya lo presento a Luis. Quiero mostrarles el movimiento que tuvo que hacer Luis para poder pasar por acá, por la senda peatonal. Lo único que hizo fue pasar por acá, por el costado, apoyarse levemente en el camión, en este flete, y seguir su paso. Llegando a la esquina es que empieza a recibir los insultos de esta persona que lo increpa, que le muestra este caño, que lo golpea. Por haberse apoyado en el camión que... Realmente repudiable la situación de este hombre. Perdóname, Nacho, pero digamos, todo sucede por haberse apoyado en el camión que tapaba la rampa, ¿no? Nada. Es increíble. Simplemente, simplemente, simplemente. Este hombre lo amenazó, lo golpeó y lo veían ustedes en el video. Completamente prepotente. Acá ya te está escuchando Luis. Que está, obviamente, muy dolido por esa situación. Y es más, nos dijo que estuvo dos días en cama después de sufrir este episodio. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, estamos muy impresionados viendo este video que diste a conocer. Primero quiero saber un poco de vos, ¿no? ¿Cuál es tu dificultad en tu movilidad? ¿Y cómo se vive esto en la calle todos los días? Porque entiendo que llevabas una cámara oculta y la encendiste porque has vivido más de una vez esta situación, ¿no? Sí, yo poseo una discapacidad motriz de hace unos 25 años. Alterno entre silla de ruedas y bastón. Y, bueno, la verdad, movilizarse por la ciudad es cada vez más difícil. Mucha gente nos menospreza y otros desconocen lo que son las legislaciones. Y, bueno, como ahora tenemos la app del gobierno que uno hace la foto en el momento, es muy común cuando uno pasa desapercibido 100 por día, pero uno que nos agrede, entonces le decimos, bueno, te hago la multa. Cuando queremos hacer la multa se ponen peor y por eso es la cámara oculta. Es para evitar que nos agarren el teléfono y lo revoleen como suelen hacer, ¿no? Increíble. O sea, tomaste la decisión de comprarte una lapicera que graba, que no es un elemento común, no sé ni dónde lo habrás comprado, digamos, porque vivís esto a menudo. Porque es una decisión que tomaste justamente para escarachar a la gente que hace esto. Es que sí, las personas con discapacidad lo vivimos muy seguido todo esto. Nunca con tanta violencia, ¿no? A mí es la primera vez que me pasa con tanta violencia. No pasa de los insultos, manotazos, sacar el teléfono. Porque la indiferencia también es violencia, ¿no? En estos casos. Muy indiferente la gente que no parece notar que el otro necesita de esa rampa, que está para algo. Tapar la rampa es violento. Exacto. Ya la acción de la violencia comienza cuando no tenés en cuenta que no podés estacionar ahí, básicamente. Bueno, por eso hay multas, de hecho. Y no, 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 las cumplen. Les quiero mostrar la violencia de los golpes con este caño. Fíjense cómo le quedó el bastón de uno de los golpes que recibió acá Luis. No, 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 porque te podría haber roto la cabeza, Luis. Directamente. ¿Cómo? O sea, por supuesto. Sí, sí. ¿Dónde te pegó? Me imagino que quedaste también dolorido porque... O le pegaba... ¿Cómo fue eso de los golpes? Porque esa es la parte que no se ve porque justamente te estaba agrediendo a vos que estabas filmando. El video dura 30 minutos. Durante 25 minutos hasta que llegó la policía, fue de agresión permanente. Yo cruzando la calle, yendo de un lado para el otro, esperando a la policía. Tuve que llamar tres veces a la policía porque no venían. ¿Tardó media hora entonces la policía? ¿Y con la adrenalina? Es 25 minutos. Y todo el hecho fue media hora. Pero es una bestialidad cuando uno le dice, soy una persona con discapacidad y hay un tipo con un palo pegándome. Iban a buscar después mis restos. En lugar de traer el patrullero hubiesen traído la morgue. ¿Y la gente te ayudó ahí? ¿Quién te ayudó? ¿Quién lo detuvo a este hombre? No había gente. Nadie. Pero no pasaban autos por... Luis, no pasaban autos por el lugar. No, los autos corrían. O sea, nadie... No, no pasás con el auto y ves a un tipo revoleando un palo y se aprieta el acelerador. Claro. No, los autos corrían. Gente en la calle era 7 de la mañana, no había gente. Claro, muy temprano. Pero... Y después cuando vino la policía, premeditadamente, así como premeditadamente tenía ese palo al lado de la butaca para pegarle a cualquiera, salió a matar a alguien. Premeditadamente también tenía otro más blando con el que dejó ese y sacó el otro y a la policía dice, no, con esto no hago nada. Y le digo, no, fíjate que el otro está ahí y la policía me dice que ellos no pueden hacer nada, ¿no? Es más, cuando yo me fui y me tomé el colectivo, el vehículo siguió estacionado acá todo el tiempo que él quiso. Igual, Luis, digamos, a los fines del delito, más allá de que obviamente la lesión con un objeto más duro es mayor, pero a los fines de la intimidación es lo mismo. Digamos, vos no podés estar evaluando la densidad del objeto, o sea, esta estrategia berreta de cambiar el palo uno por otro. Acá el problema es el accionar de la policía que ni siquiera le hizo correr el camión, ni corrió el flete, Mariana. ¿Se lo llevó detenido? No. No lo llevó detenido. Está todo filmado. Si quieren les doy los 30 minutos, en otro momento les envío el pendrive. Pero vino ese supuesto, porque él dice que trabaja para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un fiscal, y hace desalojos de estropeados como yo. Estropeados, esa fue la palabra que se utilizó. Es una barbaridad. Sí, es esa... Dijo, estoy cansado de los estropeados como vos, eso se escucha perfectamente. Hace desalojos, él hace desalojos de los estropeados. Y bueno, vino ese supuesto fiscal, habló con la policía, y a partir de ese momento yo decidí irme antes de que me lleven preso a mí, ¿no? Porque después de que ese supuesto fiscal habló con la policía, yo era el enemigo público número uno. Claro, como si hubieras hecho algo vos para provocar esta situación. No lo sé. Vos lo hiciste estacionar en la rampa y agarrar el palo y pegarte. Es increíble. Y es verdad que ese fiscal... No, pero cómo se me ocurre a mí pasar por la rampa donde está él. Es verdad que el fiscal dijo, bueno, la verdad que hasta yo dejó el auto en la rampa porque acá no hay lugar donde estacionar. Eso trascendió periodísticamente que había dicho. Sí, lo dijo, está filmado, está todo filmado. Todo, todo, todo filmado. Y él dijo, acá con las bicisendas es un desastre estacional y yo también estaciono mal y en donde puedo y en cualquier lado. Supuestamente vive enfrente. Ojo, él nunca se identificó como fiscal la persona, ¿eh? El que decía que era fiscal era el chofer. No quiero a ver que me digan no. No, era fiscal, no sabemos. Él, él personalmente, ahora no sé quién era. Tampoco sabemos si es verdad que trabaja en el gobierno de la ciudad. Nadie se expresó desde el gobierno de la ciudad tampoco con este tema. Más allá claramente de la ofensa a las buenas costumbres y a la moral, porque está tratando de una persona con capacidades diferentes, yo estoy viendo como mínimo dos actividades ilícitas. Una es la agresión, que es una actividad ilícita, y el otro el daño. ¿Nadie procedió a labrar actuaciones sobre esto? Le pregunto. Recién hoy vinieron tres patrulleros, acá justo divide dos comisarías, vinieron tres patrulleros, dos de una y una de la otra, a pedirme datos como si el hecho hubiese sido hace cinco minutos. Ahora, Luis, y todo eso porque se difundió el video, porque vos tenías esa lapicera oculta que grabó el video, porque si no, nadie se entera de esto y vos estás contándoselo a un íntimo esto, ¿no? Nadie, no hubiera denuncia, no hubiera nada. ¿Con qué cara voy a una comisaría? ¿Con qué cara voy a la comisaría a denunciar que la policía no actuó? Claro. ¿No? Pero también hay algo que es necesario, que es difundir la legislación, las buenas prácticas y el buen trato hacia las personas con discapacidad. Los policías no saben cómo tratar a una persona con discapacidad. Los choferes de colectivos no saben cómo tratar a una persona con discapacidad. Los taxis no nos paran porque no quieren doblar la silla de ruedas para meterla en el baúl. Entonces, hay que concientizar sobre la temática y la necesidad de saber que las personas con discapacidad somos parte de la sociedad. Y se nos minimiza. Todo lo que sea en contra de nosotros se minimiza. Y además, no solamente son parte de la sociedad, sino que necesitan todavía más ayuda. O sea, hay que tener el doble de cuidado y tratar de hacerles la vida lo más cómoda posible, ¿no es cierto? Para que justamente ya el impedimento natural que tienen pueda ser de alguna manera, no sé, minimizado con el accionar de todos nosotros, ¿no? Que la puedan pasar mejor. Es increíble, porque esto lo venimos escuchando de siempre. Por eso digo que también es algo cultural, ¿no es cierto? Adriana, nadie está exento de tener un accidente y tener que ir... A mí se me rompió una pierna, me quebré. Estuve tres meses en silla de ruedas. Y es un drama, porque no podés bajar la silla de ruedas si no es en la esquina, en la bajada. Y si alguien te lleva la silla de ruedas, es muy difícil. Claro, pero recién cuando lo vivís parece que te dieras cuenta. Y acá lo estamos escuchando de alguien que lo vive todos los días y que lo sufre, ¿no? Y que todos nosotros en algún punto podemos ayudar y colaborar. Desde no estacionar en una rampa, que es lo básico, lo mínimo, indispensable. Es cumplir la ley, porque digamos, donde no está la calidad humana, porque lo deseable sería que nos nazca. Pero donde no nos nace, está el Estado para suplir, digamos, la buena voluntad. Y eso es una contradicción. Yo cuando la escuchaba hoy a Mariana, que vos decías, esto es falta de empatía, también es falta de respeto a las normas. Pero claro. Esto es una regresión. Pero falta solidaridad. Regresión a la época de la caverna o a la época de los espartanos, los romanos, donde al discapacitado se lo tiraba de una roca al mar y se deshacían de él. Esto es exactamente lo mismo. Habla muy mal de nosotros, el que obviamente no todos lo hacen, pero paga justo por pecador. Habla muy mal de nosotros. El señor, a quien le quisiera preguntar, ¿cuántas veces agresiones de estas sufrió? Si lo dijo antes, quisiera precisarlo, quisiera subrayarlo. ¿Cuántas veces antes sufrió agresiones como esta? No de este calibre, ¿no? Pero agresiones por una rampa o por estar cruzando y pasó la bicicleta o ir con la silla de ruedas por la bicicenda, donde podemos, está habilitado que lo hagamos y nos escupen. Uy, eso por lo menos... Bueno, pero estamos hablando de humillaciones, escupitajos, insultos, sacarlo del medio. Si no hubiera el colectivo, yo ya lo hago como un chiste. Por favor, a quien me pueda dar el asiento, todos se duermen. De a uno, no se molesten, ¿eh? Un solo lugar me alcanza. Ahí alguno pone cara de asco y se levanta. Sí, claro. Pero, bueno, las mujeres embarazadas lo viven. Te voy a hacer una pausa en tu relato. Te pido que me esperes un segundito nada más, porque tengo en línea justamente a Gustavo, el fletero que te agredió. Y vamos a hablar y a escucharlo a él. Hola, Gustavo. Hola. Hola, Gustavo. Sí, te escucho. Sí, ¿qué tal? Estamos, bueno, acá hablando con Luis y acabamos de ver las imágenes que trascendieron de lo que sufrió Luis, esta agresión. No sé qué tenés vos para decir al respecto. No, yo lo que dije, todo lo que dije ahí, yo la verdad no soy una persona violenta. Le pido disculpas a toda esa gente que me puede mirar como violento, pero no soy violento. Me entendés, pasa que yo me defendí, que no golpearan la herramienta de trabajo. Encima no era mía, porque me la habían prestado para que yo hiciera una changa. Ese día me dieron para hacer una changuita. Me entendés, no era mía la camioneta. Entonces, si tengo que cuidar lo que no es mío, lo que me prestaron para trabajar. Pero nadie golpeó la camioneta, Gustavo. ¿Cómo? Pero Luis no golpeó la camioneta. Sí, me agarró con el bastón en el capó. Me golpeó el bastón con el bastón. Eso es lo que nos firmó él. Eso es lo que nos firmó él, ¿me entendés? Yo esperé que viniera la policía, esperé todo lo que viniera. ¿Y a vos te parece que haber agarrado... O sea, ¿cómo te sentís con la actitud de haber agarrado un palo y haberlo agredido, de haberle dicho estropeado, haber estacionado en la rampa, inclusive? No, yo estaba haciendo para atrás, para estacionar, buscar lugar para estacionar, porque teníamos que cargarle unas cosas, un nombre. ¿Era fiscal el nombre? Cuando yo estaba haciendo para atrás, me apareció él por el costado de la puerta y me golpeó. Yo no había parado la camioneta, estaba en movimiento. Cuando yo paro la camioneta y abro la puerta, pegó una corrida, se fue hasta el otro lado de la calle, y de allá me gritaba, te voy a firmar, te tengo todo firmado y te voy a pegar. A ver si no puede correr, hay un problema... Que no va a correr parecía un meteoro. Ay, Dios mío. No, no sabés cómo corrió. Me vio baja de la camioneta y estaba del otro lado. ¿Vos decís que es mentira que Luis no tiene esta dificultad en su movilidad, que fue toda una trampa para que vos quedes mal ante la opinión pública? No, yo entiendo la gente de capacitada. Yo estuve en una situación media parecida también, en el 86, tuve un disparo en la columna, y me sentí así medio egoísta, ¿viste? Porque no podía caminar. Yo no entiendo la situación de ellos, ¿me entendés? Yo no soy malo con la persona de capacitada, al contrario. Pero sí defendí una herramienta que me habían prestado para trabajar ese día, ¿me entendés? Lo que no quería que se acercara y le siguiera pegando a la camioneta. Pero usted, no, quiero saber por qué tapó la rampa, y además, ¿por qué su necesidad justifica esta pelea? ¿Usted cree que su dolor y su padecer justifica la agresión que se ve en el video, claramente? No, no, no justifica, no, no, para nada, no justifica. Entonces, ¿entonces? Lo que sí es que no prestan atención a lo que estoy diciendo. Yo estaba haciendo para atrás con la camioneta, todavía no había tocado la rampa, la rampa yo, no había llegado a la zona de la rampa cuando el tipo ya me había pegado. Pero usted apareció con un parlo. No, hay algo que no me queda claro, Gustavo, porque si no, viste, es raro. Nosotros vimos un video recién, vimos la situación, no nos la contaron, o sea que lo vimos. Yo lo estoy viendo en este momento también por pantalla a Luis, es una persona que tiene una dificultad para moverse. Vos recién, muy despectivamente, dijiste que parecía meteoro, que iba corriendo de un lado para el otro. O sea, realmente, lo que vos estás poniendo es en duda la discapacidad de Luis, además de no reconocer que habías estacionado en un lugar que no había que estacionar, y además de desconocer que agarraste un palo y le empezaste a pegar. O sea, eso pasó. No pongo en duda la capacidad del muchacho, lo que sí te digo que cuando yo me bajo de la camioneta salió corriendo del otro lado de la... ¿Qué es corriendo? Del otro lado de Conroe, de ahí me firmaba y me gritaba. Igual, digamos, más allá de que es de absoluto mal gusto poner en duda una discapacidad, pero bueno, eso lo aclarará Luis y en realidad no tiene ni por qué aclararlo. Acá hay una imagen que es contundente, que es inapelable, que es la imagen del palo de la agresión directa, de los golpes en la cabeza, de la violencia explícita, y ni siquiera el hecho de que hubiera habido algún tipo de represalia para con tu vehículo justifica una agresión física de semejante salvajismo. ¿Vos no hacés una autocrítica sobre esto? ¿No te nace pedir disculpas? No, porque nunca le pegué yo a él, nunca le pegué. ¿Y lo que vemos qué es? Nunca le pegué. ¿A quién le pegaste? A nadie le pegué, me paré adelante de la camioneta para que él no venga a pegarme con el bastón. Señor, ¿usted se considera una víctima? No soy víctima de nada, yo simplemente digo la verdad de lo que he pedido. Tomo la responsabilidad de decir, sí, me bajé con un caño, estaba con un caño para proteger la herramienta que me habían prestado para trabajar, que no quería que el tipo volviera de nuevo a pegarme. ¿Y para qué llevas, Gustavo, un caño? ¿Por qué llevas un caño adentro de la uva? No, no se ve, lo encontré en la calle, estaba ahí entre la caja y donde estaba queriendo estacionar. Estaba tirado ahí. Pero tenías otro en el camión que lo cambiaste. No, ese mismo, que también estaba en un plástico de aluminio, hay un cañito de aluminio también. Gustavo, acá está Luis en nuestro móvil que está escuchando atentamente lo que vos decís. Disculpame, pero tengo que preguntarle a Luis porque vos pusiste en duda este problema de movilidad que tiene. Luis, ¿qué tenés para decirle a Gustavo? Porque bueno, digamos, hoy ya habiendo pasado el tiempo y entiendo, habiendo reflexionado sobre esto, quizás puedan tener una charla constructiva sobre el tema, ¿no es cierto? No, mira, conmigo puede charlar todo el mundo. Así como me llamaron todos los canales y le dicen que sí, me encuentro en tal lugar para hacer una nota. Pero con esa persona yo no tengo a qué hablar porque él me gritaba a mí y me pegaba con el bastón. Con su bastón me pegaba, le pegaba a la camioneta. A mí nunca me pegó, ¿eh? Sí, pero no es lo que se ve en el video. Bueno, si vos querés conversar con él, lo vamos a escuchar a Luis para ver qué tiene él para decir con respecto a lo que acaba de escuchar que declaraste vos. Luis, la versión de Gustavo... Hay una cuestión, que por favor no me interrumpa, yo lo dejé hablar largo y tendido. Hay varias cositas que él vino diciendo. Por ejemplo, que él estuvo en una situación similar a la mía con una discapacidad motriz y que se sintió un egoísta. Yo no soy un egoísta, ¿sí? O sea, eso no tiene que pasar desapercibido. Es un claro acto de discriminación. Para él, las personas con discapacidad motriz son egoístas, somos resentidos. Eso es ya lo que nos considera. Después, el video dura 30 minutos. En los 30 minutos que me muestran la parte que yo golpeé algo, el bastón mío es de aluminio, goma, plástico y tela. Imposible que golpee cualquier cosa, porque el aluminio nunca llega a golpear nada. El auto, la camioneta estaba parada con la puerta abierta. O sea, la persona es un mentiroso. Es una persona que dice que lleva un caño para defender su... O sea, él está consciente de que lleva un arma. Fui yo la víctima. ¿Quién sabe cuántas otras víctimas hubieron en el medio por otros motivos? Después, ponen duda o no mi discapacidad. No hay ningún problema. Ahora, ante la denuncia, los peritos van a decir si posee o no la discapacidad. Pero es una persona peligrosa. Es una persona que no está arrepentida. Que en todo momento hizo alarde del fiscal y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hasta el punto no tengo problemas de hablar con nadie. Que ese mismo día, la tarde, cuando pude recuperarme un poco de esa adrenalina que me impidió hacer un día normal, llamé a la empresa y le dije, che, ¿qué pasa con este tipo? ¿No? Le digo, tengo los videos, todo, bueno, nos juntamos y lo vemos. Y después la empresa lo defiende. Entonces, está avalado por Ariel Fletes. Están avalados por ellos, esta persona. Es uso y costumbre de él hacer eso. E insisto, es un mentiroso y a las pruebas me remito. Y es un cobarde. Porque estas cosas la hace porque yo tengo un bastón y porque tengo una discapacidad. Pero si yo no tuviera el bastón, es un cobarde porque va a buscar un arma. O sea, es un cobarde por agredir a una persona con discapacidad. Es un cobarde por agarrar un arma para agredir a una persona con discapacidad. Y es un cobarde porque no sabe, no es suficientemente hombre para reconocer cuando tiene un error. Todos estamos nerviosos, todos tenemos una sociedad que, la verdad, vemos que es caótica. Me puede haber dicho, como me dijo el primo, y no tiene casa. Está bien, él me puede decir, no, mirá, estoy en una situación de calle y estoy en la calle por esto. Porque soy una basura de persona. Es una basura de persona. Y por eso está en la situación que está. La verdad, esa persona no merece mi respeto. Y si quiso con esto tranquilizar algo, la verdad, me enfureció más. A tal punto que no quedan dudas. Esto lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Lo único que le había dicho al de la empresa, repárame el bastón, que es mi movilidad. ¿No? Es lo único que le había pedido. No, ahora no. Ahora voy hasta las últimas consecuencias. Esa persona no puede manejar. Gustavo, no. Esa persona no puede estar en la calle. ¿No te parece que deberías pedirle disculpas? ¿No te hace reflexionar lo que estás escuchando? No, 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 porque él me agredió a mí. Lo que dice está mintiendo. Está mintiendo. Yo reconozco y pido disculpas que a mí me ha agarrado ese fierro y parame en la puerta, en la... La rampa. ...adelante de la camioneta a defender para que no venga a golpearme. Eso sí lo reconozco. Estuve mal. Eso sí, pido disculpas. ...del gobierno de la ciudad que... Sí, sí, Mariana, lo mostramos acá porque es importante también para la denuncia. Perdón, lo menciona Luis y le pido a Mariano, nuestro camarógrafo, que lo tome. Está justo acá en la esquina, Mariana. Es una cámara de seguridad que, lógicamente, ha registrado todo. Todo, así que, sin duda, eso está a disposición para cuando avance la denuncia. Gustavo, sabiendo que entonces no solamente está la cámara con la subjetiva de Luis, sino que está esta cámara que registró todo el evento. Digo, se van a ver las imágenes de verdad. ¿Estás a tiempo de ir atrás sobre tus pasos y hacer, no sé, una autocrítica de lo que pasó ayer? Yo ya te digo, yo reconozco de haber estado con el fierro en la mano, defendiendo las herramientas que me prestaron para trabajar ese día. Y en ningún momento le pegué, en ningún momento le grité. Él me gritaba hasta que vi a los policías y los policías le hicieron callar a él también porque gritaba, me filmaba, me dené. Así que, bueno, hay gente que, una señora de ahí que ya lo conoce, el mismo policía me dijo, negrito, quédate quieto, tranquilo, callate, porque... Pero igual, Gustavo, vamos a suponer que todo lo que estás diciendo es verdad y Luis es un mentiroso y las imágenes son truchas, no sé, cualquier cosa. Pensemos, vos le dijiste estropeado. A una persona con una discapacidad le dijiste estropeado. Está bien, pero yo no le pegué. Yo no le pegué en ningún momento. Ni lo amenacé que le iba a pegar con el fierro, no. Yo me paré en la punta de la camioneta y dije, bueno, no te te quedes a mi hijo ¿Ves decirle a alguien que tiene una discapacidad, sos un estropeado? Los estropeados como vos. No, le mostraba como que tenía algo como para que me tenga miedo, para que no me venga a golpear. Y yo en ningún momento lo golpeé ahí. Está mintiendo la persona. Bueno, igual, con solo lo que reconoces, Gustavo, Gustavo, digamos que te incriminás en por lo menos dos delitos. Las amenazas se escuchan, la intimidación con el palo, aún creyéndote lo inverosímil, que es que no lo hubieras golpeado. Digamos, me parece que aunque sea por la parte que vos mismo estás reconociendo, deberías pedir disculpas. Sí, ya te digo, yo pido disculpas, pero no a él, porque él está mintiendo las cosas que dice. A él no le voy a pedir disculpas. Yo soy una persona que he sufrido mucho, como él ha sufrido con su accidente, y yo también sufrí con los accidentes que he tenido. Y sigo sufriendo y trabajando día a día, y no molesto a nadie, le molesto. A nadie le voy a golpear la puerta para que me dé esto, para que me dé aquello, no. Pero en este caso sí, Gustavo, en este caso sí molestaste a alguien. Y nadie discute que vos hayas tenido quizás una vida muy dura y quizás tu reacción esté, digamos, amparada en todo esto que viviste, pero de todas maneras, no estuvo bien lo que pasó. No es un buen ejemplo. ¿Vos tenés hijos? Yo sé que no estuvo bien, pero él está mintiendo, está mintiendo. Yo te digo la verdad, yo reconozco haber estado con el fierro en la mano, en ningún momento, me defendí yo, yo me quería defender porque venía a golpearme, pero en ningún momento lo golpeé. Pero te hago una pregunta, Gustavo, si vos estás con una pistola en la mano y te sentís agredido, ¿vos disparás un tiro con esa tesis que estás diciendo? Si tenés una pistola, ¿matás a alguien? Claro, y si en vez del caño hubiese sido un escobo, una pala que puede... ¿Se la das por la cabeza? Te lo pregunto. ¿Ah? Entonces aquí yo... ¿Se la das por la cabeza? No, te pregunto, si vos te sentís agredido y tenés una pistola, ¿desparás? Sí, yo me sentí agredido, sí, me sentí agredido. Y me tenía que juntar algo como para defenderme si me viene a atacar de nuevo. Gustavo, a veces el mejor ejercicio para analizar las cosas es ponerse en el lugar del otro, ¿viste? Sí, si vos te pones en el lugar de Luis y decís que alguna vez estuviste, que tuviste un problema e inclusive te sentiste con una discapacidad, si vos te pones en el lugar de Luis, ¿no te das cuenta que quizás tu actitud no fue la mejor? No, no fue la actitud la mía la mejor, pero sí estoy cansado de que haya mucha gente que busquen provecho de cualquier cosa, ¿no? Yo nunca busqué provecho de nadie, ni siquiera cuando me quedé solo con mis hijos, nunca busqué provecho de nadie, ni llevé a mis hijos a dormir en la calle para que me dieran lástima y que me dieran un poco de comida, nada. Y yo odio a esa gente que busca provecho de otras cosas, Menené. ¿Vos sentís que él está sacando provecho de esto, que está buscando una ventaja? Gustavo, las imágenes muestran que vos cruzaste la calle y lo perseguiste. Y además me gustaría... No, no, yo crucé la calle a él y le pregunté a él por qué me golpeaba el capó. Y él me dice, voy a golpear cuántas veces yo quiera. Vos cruzaste con un palo. Para no hacer las cosas, porque la verdad que esto... Escuchame, Gustavo, escuchame a mí. No me gusta esto. No, no, pero quiero saber quién es el fiscal al que invocaste. ¿Quién es la persona que fue a hablar con la policía y dejó todo en agua de borrajas? ¿Cómo, cómo? ¿Quién fue la persona a la que vos invocaste, que dijiste voy a llamar al fiscal, y esa misma persona cruzó y habló con la policía? ¿Quién era? No, no, en ningún momento. Yo dije que ya trabajaba en el gobierno, en ningún momento dije que yo, que nada, que el fiscal, nada. Está grabado, está grabado, Gustavo, se escucha tu voz. ¿Hm? Lo que pasa acá, Gustavo, es que evidentemente Luis no es la primera vez que sufre este tipo de situaciones, ¿no? No, no, que sí me preguntó el muchacho del policía cuando vino, me dice, ¿para quién trabaja? No sé. Pregúntale a él, le digo, porque él dice que yo trabajo con un fiscal, con un abogado. No sé, que sí, te voy a decir la verdad que el abogado era el muchacho que nosotros no tiene nada que ver y le hicimos trece, nada más. Luis, ¿querés agregar algo a lo que está diciendo Gustavo? No, él solo se está, solo se está hundiendo. Él está negando algo que está claramente filmado, diciendo que lo que está filmado, no sé, que lo que hice, lo teatralicé o debo tener una superproductora de cine y agarré a alguien parecido a él. O sea, él solo, si yo lo dejo hablar a él, se mete más en problemas que lo que dice el video. No, yo no me meto en problemas y no tengo miedo de nada, amigo, porque, bueno, a mí, mis hijos no me los van a sacar, ¿me entiendes? Lo único que me puede sacar son mis hijos y mis hijos no me los van a sacar, ¿me entiendes? Porque yo no tengo nada, no tengo nada de nada. Pero Gustavo, esta es la... Si vos andas buscando plata, es problema tuyo. Andas, te topaste con una persona equivocada, porque conmigo yo me voy a defender y voy a defender la herramienta de trabajo. Pero yo a vos no te tengo que dar nada, amigo. Es otra amenaza. Gustavo... Lo siento por tu problema que vos tenés, lo siento... Un simple pedido de disculpas, a veces un simple pedido de disculpas, una autocrítica, porque a cualquiera le puede pasar que hace algo que está mal, ¿no? Y que a veces uno tiene que aprender de los errores. Un simple pedido de disculpas puede evitar un gran problema. Capaz que se trate de eso, de decirle perdoname si te sentiste agredido, me dio miedo y agarré un palo, no sé, lo que vos decís que pasó, que nosotros, la verdad, vimos otra cosa en las imágenes, pero por ahí tenés la posibilidad ahora de pedir perdón. Te voy a pedir perdón... No, no, no pido perdón a él, no le pido perdón a él, no le voy a pedir perdón a él, porque él me tendría que pedir perdón a mí. Disculpame, te golpeé el capó y ahí empezó toda la discusión, ¿me entiendes? Él me golpeó el capó a mí. Yo no abrí ni siquiera la puerta para golpearlo a él, ¿me entiendes? Eso, Luis, eso que él insiste que no está filmado, lo del golpe en el capó, ¿existió? Luis, vos le golpeaste el capó para... Igual nada justifica, ¿eh? O sea, estamos tratando de entender lo que pasó, pero nada justifica nada. Se va a ver con el tomo de la ciudad de Buenos Aires, eso es lo que mata, lo va a terminar de matar todo lo que él dice, ¿no? La camioneta estaba detenida con la puerta abierta, él de costado con las pierdas en el suelo sobre la rampa, me vio venir caminando y siguió en lo suyo, me apoyo sobre la camioneta, sí, está bien, esto queda cuando yo me apoyo, sí, queda así colgando, me apoyo sobre el capó de la camioneta, que esto le golpea, le toca el paragolpe o lo que quiera. No, no es lo mismo que darle un palazo a la camioneta. Esto tampoco, apoyarme de esta forma, que no lo hice, porque no puedo apoyarme para esquivar el escalón, tampoco lo dañaría, que es más, yo no sé si está filmado en ese momento, o todavía no había empezado a filmar, que le digo, mostrame dónde está el rayón, y por eso cruza, a ver, mostrame dónde está, eh, me golpeaste y me rayaste, pero siempre agrediéndome por mi condición de poseer discapacidad. O sea, él tiene un resentimiento total para con las personas con discapacidad, ¿sí? Gustavo Pérez. O es esa cobardía que tiene, si piensa que agredir a una persona con discapacidad no hace macho. Vos me hubiese dicho, flaquito, mejor que la camioneta para atrás o fíjate que quiero bajar, es distinto a que vos vengas con el bastón y pegame en el capó, ¿me entiendes? Es distinto, si vos me hubiese dicho, flaquito, me ayudó a cruzar la calle, yo lo hago encantadamente, encantadamente. Yo no estoy resentido ni con los inválidos, ni con los ciegos, ni con los sordos, nada. No estoy resentido de nada. Lo único que sí, no te voy a pedir perdón porque sos una persona que miente. Si lo que está firmado muestra que yo te estuve golpeando con un fierro, listo, que venga la justicia y me lleve preso, amigo. Pero no te golpeé, me paré arriba, adelante de la camioneta para que vos no vinieras a golpearme, nada más. Bueno, vamos a esperar esas imágenes. Entonces, de todas maneras, es una situación muy desafortunada la que se ha vivido. Si por pedir perdón no tengo que ir preso, no lo voy a pedir. Prefiero ir preso antes de pedirte perdón a vos, amigo, porque yo no te golpeé a vos. Vos me golpeaste a mí. Vos me golpeaste a mí. Y sacaste a provecho porque necesitas plata o querés hacer algo. Sacaste a provecho. No te preocupes, esto no es por plata. No te preocupes que, por lo que me estuvo diciendo el abogado, no hay juicio civil, es solamente penal. Así que plata no se va a sacar. Solamente justicia. Pero en el video, están los 30 minutos de disposición de quien quiera, incluso de la justicia. Tres veces cruzó la calle reboleando el palo para golpearme. Ahora, si eso, es decir, yo lo único que hice fue sacar el teléfono para hacer la multa, que después la hizo la policía y no sé si la zafó, porque mirando el número de patente de la camioneta en internet todavía no aparece la infracción. Así que si coimeaste a alguien para que te la saque, va a ir preso ese también, ¿eh? No, te das cuenta que vos tirás torta para cualquier lado, no tenés que ser así. Nadie sacó, yo no tengo un mango, gano 600 pesos por día y tengo cuatro chicos, Luisito, que yo no te quise y no te quise hacer daño y no te quise molestarte tu vida. No quiero molestarle a nadie. Lo que sí, si vos decís la verdad, yo te voy a pedir disculpas, pero no está diciendo la verdad, amigo. Yo dije la verdad, que estaba con un fierro, que defendí mi herramienta de trabajo para que vos no te acercaras a golpearla, mi nene. Vos decís que no lo golpeaste. Si vos pedís la verdad, si vos decís la verdad, yo de rodilla, me comprometo a ir a pedirte perdón, de rodilla. La verdad está filmada. No vamos a llegar a ningún acuerdo. Gustavo, te agradezco igual la comunicación y Luis, también a vos y por supuesto vamos a seguir el tema cuando aparezcan las imágenes y bueno, siga adelante la denuncia. La imagen puede estar, puede ser que me haya brotado, me puse mal, porque este tipo me vino a agredir, me golpeaba, no sé si me quería seguir pegando a mí. Yo obvio que no le voy a golpear con un fierro, porque si yo le pego con un fierro, yo sé que voy a ir preso. Tengo cuatro hijos y vivo solo con ellos y yo pienso en mis hijos. A mí no me importa lo que me pase, pero sí pienso en mis hijos. Está bien. Gracias Gustavo, muchas gracias. Gracias Luis también, a vos y Nacho Juliano. No, disculpá, pero me saca de quicio este tipo. Entiendo, entiendo. Gracias a ustedes por todo. Es muy difícil, hubiera querido que escuchar otra cosa, que lleguen a un acuerdo y que, no sé, que uno pueda aprender de todo esto, ¿no? Eso hubiera sido constructivo. Es que lo más triste es eso, ¿no? Sí, al hogar, Dos personas que no hay manera que se pongan de acuerdo. Cuando ocurre eso, es cuando tiene que intervenir la justicia y encontrar algún punto de encuentro que va a ser. Gracias Luis, te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que me puso mal esta situación. esto es lo que nos pasa a los argentinos todo el tiempo, todo el tiempo de pelea, todo el tiempo de disputa, aún cuando sos el dueño de la verdad, no sos capaz de ceder un centavo. Y no podemos reconocer ni lo evidente, ¿no? Porque aún en el relato de Gustavo había un montón de delitos en gran tentativa. Aunque haya sido verdad que el otro le golpeó la camioneta, vos no podés bajar a un tipo que está con un bastón o con una hija rueda atropeada. Me parece que realmente esto nos hace reflexionar que cuando uno se cruza con alguien que está fuera de... uno tiene que tratar de conservar el eje porque no es una locura, todo es barbarie. Y después la dificultad de pedir perdón, pedir perdón, flaco, ya está. Porque podés pedir perdón, podés haber tenido un muy mal día. Todos tenemos algún muy mal día. Pedí perdón y ya está. Pero nada justifica que tengas un palo a mano por cualquier cosa. Vamos a cambiar de tema, vamos a Alberto Samir que finalmente lo trajeron desde Belice, pasó la noche aquí en Buenos Aires y esta mañana se presentó, todavía creo que está declarando allí en Comodoro Pi donde está Martín Gandaraft en si íbamos a tener detalles en lo que ha sido su declaración. ¿Pidió perdón o no pidió perdón? Adiviná. Nah, ¿qué va a pedir perdón? Nah, lo llevaron, ayer recuerden que ayer lo trajeron desde Belice en avión, en todo este mega operativo que hizo la Policía Federal, lo dejaron durmiendo en una oficina de la Policía Federal, ahí en la Avenida Belgrano y hoy a la mañana, 10 de la mañana lo llevaron a tribunales también con un gran operativo de seguridad, entró con las manos esposadas al tribunal donde él tendría que haberse presentado hace ya unas semanas haciendo la ve de la victoria, muy canchero, cuando llegó adentro de tribunales cambió totalmente el tono, no pidió disculpas de ninguna manera, se declaró víctima de una persecución política. ¿Por qué dijo que se fue? Dijo que se fue porque le agarró ataque de pánico, que el abogado le estaba contando que estaba terminando el juicio, recuerden que el miércoles que viene se va a saber si es condenado o no, él ante la inminencia de este fallo que puede llevarlo a la cárcel, porque ha impedido seis años y menos de cárcel, dice que le agarró pánico y se escapó, en realidad, ahora lo vamos a analizar bien, hay una estrategia judicial que él entendió que le podía servir, cosa que no, para descargar prescripta y que se caiga todo el juicio. Claro, ¿cuándo prescribía la causa? ¿Cuándo prescribía todo? Bueno, hay una discusión o había una discusión, los abogados de él creían que se vencía ahora en estos días, el día de ayer, en realidad concretamente, en realidad la justicia ya ha dicho que no, que esta causa sigue, por eso te digo, el miércoles que viene se va a saber si va preso o no. Ahora, de todos modos, hay que estar atentos a lo que pasa en Comodoro Pi, por eso está allí Martín, porque se va a definir si va a quedar preso hoy o no, porque ahora tienen que definir si va a quedar preso. Pidieron la carcelación. Yo te quiero agregar algo, es como dice él, pero también dijo, me equivoqué, me equivoqué al irme, porque evidentemente complicó las cosas, porque no necesariamente él iba preso, tal como se lo acusa, de ser jefe de una asociación ilícita que buscaba evadir impuestos en todo lo que es su cadena de frigoríficos y carnicerías y demás. Ahora, una cosa interesante que tiene que ver con la estrategia de Samit, por un lado, de hacerse un poquito que él estaba extraviado, que tomó decisiones por algún desvío de su psiquis, y otra estrategia también, él al decir, él hoy declaró, primero, que prácticamente es una víctima... Estas imágenes son las de Samit hoy, es una víctima, sí, es una víctima política, entrando ahí a Comodoro Pío hoy a la mañana, si no es periodista, una víctima política, dijo que él había estado contra el gobierno de Menem, que había estado contra varios gobiernos y da a entender que hoy también es una víctima política y negó haber evadido impuestos, negó todos los delitos que se le imputan respecto a la evasión impositiva, ahora bien, lo que va a ser muy difícil demostrarlo, porque a lo largo de este tiempo, y estamos viéndolo ahí con datos, hay una serie de números que van a demostrar muy claramente cuál ha sido la enorme, el enorme agujero que le ha hecho al fisco, él insiste a través de su defensa con la prescripción, vuelven a ir por la posibilidad junto con todos los acusados, lo levantaron en marzo y levantaron esta causa, eso es lo que evidencia que él se escapaba para darle tiempo suficiente para que prescriba. Se supone que se corrió a octubre porque tiene que ver con los llamados a juicio, él alega que el primer llamado fue en abril de 2009, son 10 años el plazo para la prescripción, pero lo que está entendiendo la justicia es que se toma el segundo llamado que fue en octubre de 2009, o sea que recién en octubre prescribiría. Él, Mariana, apostó de alguna manera a la no tradición de Belice, aclaremos un poquito eso porque la gente tiene una gran confusión. Es verdad, Belice no es suscriptor del convenio de extradición de 1930 que suscribieron la inmensa mayoría de los países hispanoamericanos, el gran tratado de extradición, luego se celebraron otros parciales. A ver, no se le otorgó la extradición de Belice, fue declarado de alguna manera como persona no grata porque había ingresado irregularmente, pero aclaremos algo, cumplió la ley. Los países que no suscriben convenio de extradición, Natalia, no quiere decir que no te van a dar la extradición, porque si no esos países están llenos de delincuentes. Se pide, a ver, profe, si estoy bien, se le pide un pedido de detención con extradición, eso es lo que se pide, concretamente. Casualidad, elija justamente uno de los pocos países que no abonan a la extradición de Belice. Mariana, es una cuestión que se arregla entre dos jueces. Porque era Colonia en 1930. Es un clasto, pasa con los iraníes, cuando no hay pedido que nos lo manden. Es un gesto de los países y lo hubo. Y sobre todo en delitos que pueden tener una conexión con el lavado. Cada país es soberano y puede hacer con las personas que ingresan a él lo que quieren. Por ejemplo, con los barrabrabas en Sudáfrica, apenas pisaron ahí como división soberana, tenés antecedentes, no te queremos acá, afuera. Persona no grata. Con el tema del summit pasó algo parecido. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Belice decía este tipo acá está correctamente y lo queremos tener? Lo que hubiese pasado es que, y ya lo estaban haciendo, el juez de Argentina mandaba vía exhorto diplomático o cancillería un pedido de extradición. El juez de allá, recibido a través de su propia cancillería, hubiese, por una cuestión de reciprocidad, analizado el caso y visto o resuelto si lo entregaba extraditado o no lo entregaba extraditado. Hay una cuestión judicial siempre entre los dos países. Pero ¿cuánto hubiera demorado, Ricardo? Voy a ir a Comodoro, perdón, que allí estaba Martín Candalazzo y nos puede dar detalles. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Estamos esperando que salga Samid que todavía no lo hizo. Recordemos que la defensa de Alberto Samid pidió la escarcelación, es decir, que ahora el juzgado, el tribunal, en realidad, tiene 24 horas para decidir si Alberto Samid queda detenido o no. Se estima y prácticamente se descarta que el tribunal va a decidir que quede detenido porque obviamente para que una persona quede detenida en prisión preventiva porque todavía no hay condena, hay que fijarse en dos cuestiones, que pueda entorpecer la causa o que pueda fugarse el país. Samid demostró claramente que puede fumarse con comodidad. Pero yo creo que la declaración que hizo en los 15 minutos que habló Samid hoy ante el tribunal, que en realidad no fue una declaración formal porque recordemos que él puede hablar al principio y que va a poder decir sus últimas palabras antes de ser condenado, el tribunal igualmente le dejó hablar, pero me parece que esa declaración puede estar enmarcada entre las más insólitas que se escucharon acá en Comodoro Pi en toda la historia, le podría decir. Comenzó diciendo Samid que, como recién decían, está siendo juzgado por una evasión impositiva millonaria, millonaria, inclusive el fiscal pidió que cuando termine este juicio devuelvan entre todos los que participaron de la asociación ilícita 23 millones de pesos, dijo, me tendrían que dar una medalla porque hace 50 años que trabajo para el país. O sea, está siendo juzgado pero él pide que le den una medalla. Y antes que lo premiemos, exactamente, y antes de que empiece a hablar Samid, habló el abogado, que cuando él estaba prófugo, cuando él estaba en Belice, el abogado medio que se despegó un poco, probablemente también sea parte de la estrategia, pero intentó dar una explicación de por qué Samid se había fugado. Yo la anoté textual porque es un poco extraña la explicación. Dice el abogado de Samid que tuvo un pico de ansiedad y de estrés que lo llevó a un shock y que ese shock alteró sus variables y que por eso no podía discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, decidió fugarse a Belice. Ahora, por eso pidió una pericia psicológica, Martín, porque sabemos que el pedido de la pericia psicológica vino de su propia defensa y que además alegó hipertensión, diabetes, como probables causales de este desvarío o de este estado alterado de la conciencia y algunos lo ponían en línea con el pedir arresto domiciliario en el caso de que no le concedan la eximisión de prisión. claro, de hecho, lo pidieron el fiscal que está entendiendo en esta causa, no acompañó ese pedido que vos decías, María, de un informe psicológico, pero lo que sí pidieron fue la prisión, la escarcelación, que esto es lo que van a resolver ahora dentro de 24 horas, de hecho, estamos observando todo el tiempo nosotros para atrás porque en cualquier momento sale Alberto Samir acá de la Alcaidía, pero también pidieron una morigeración de esa prisión preventiva, ¿qué quiere decir esto? una prisión domiciliaria, que le pongan una tovillera y se quede detenido en su casa, por el momento. un hombre de 70 años. Hay dos temas que son distintos, pero no es automático. uno es el tema de la salud y otro es el tema de la edad, la ley autoriza, autoriza a los jueces a mandar a su casa al arresto domiciliario a aquellas personas de más de 70 años, esto es así, en la Argentina desde hace bastante tiempo, ese es un tema, el otro tema es el tema de la salud, que pueden ir juntos o no. ¿Hasta cuándo tiene la justicia para tomar la decisión? No, quedate ahí Martín porque lo van a decidir ahora, pero lo van a decidir ahora porque está de hecho detenido, con lo cual van a tener que resolver si se va a la casa en auto o si pasa la noche o si se queda ahí o si se queda ahí en la alcaldía o si va a Ezeiza. Porque recordemos que les hizo los estudios en Ezeiza, entonces tienen que resolver rápido para decidir, bueno, va a drogas peligrosas hasta que finalmente lo liberan o va a Ezeiza, a la cárcel de Ezeiza. Lo más probable y ya está prácticamente confirmado que va a quedar detenido y que va a ser trasladado a la cárcel de Ezeiza. Martín, y sobre el supuesto pedido de coima del fiscal, ese millón ochocientos mil dólares, que él había dicho en su momento desde la clandestinidad sobre eso que dijo la declaración. que se confundió. En un momento le pidió perdón. Que se confundió, dijo. ahí se pidió perdón. Me gustaba que me cuente los textuales, Martín. Se confundió, dijo Marina. Es lo que dijo... Ahora... Sí, perdón, es lo que había dicho cuando estaba prófugo y él decía que estaba prófugo en una provincia argentina en una estancia con siete tranqueras y que nunca iban a poder llegar cuando estaba claramente en Bélice. Es lo que dijo. Fue bueno. Y encima el fiscal Gabriel Pérez Barberá que se acercó a mí cuando estábamos en una de las audiencias me pidió un millón ochocientos mil dólares para tirar abajo la causa o para no pedir la pena. Bueno, hoy se sentó Samid después de decir que le tenían que dar una medalla y dijo bueno, pido disculpas porque eso no fue así. No me lo pidió el fiscal. Yo no... Yo no realicé... No, a mí no me realizaron ese pedido así que pido disculpas. Fue lo único que pidió disculpas por lo único que se arrepintió. Después hizo hincapié permanentemente en que era un perseguido político e hizo hincapié también en que se iba a presentar para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y que por eso él está detenido y siendo perseguido. Y después dijo que en realidad se peleó con la familia que entró en pánico que no supo qué hacer y lo mejor que se le ocurrió fue ir a Belice. Imaginate que la imagen pública de Samid para ser candidato público es 0,000. Dejame decirte que la FIPI hizo el cálculo de la evasión que se le atribuye a Samid y a sus socios al día de hoy porque esto ocurrió... Actualizado. A ver, hay algo que es real. Es un papelón que la justicia recién lo esté por condenar en este momento a Samid. Hace 22 años, dato que fue denunciado. Actualizada la evasión que se le atribuye es de 28 millones de pesos. Es mucha plata. Agregale los pasajes que tenemos que pagar nosotros los de la policía. Por supuesto a eso la justicia le quiere cobrar el operativo, ¿no? Sí, pero si no pagó lo anterior... 400.000 pesos. 400.000 pesos costó traerlo de allá y la justicia dice que lo tiene que pagar. Y porque mandaron dos efectivos de la policía federal y en realidad, claro, mandaron dos efectivos de la policía federal y tuvieron que quedarse y después lo tuvieron que traer. Recordemos que vino en un vuelo que tardó 24 horas más o menos en llegar porque le hicieron pasarlo. Hay otra cuestión muy interesante porque los jueces se evalúan para conceder o no la libertad de una persona que todavía no está condenada más allá del tema de la edad si se puede fugar o no y se ha demostrado que es un mentiroso y que se puede fugar. Las dos cosas. Pero además, hay otra cosa que también toman en cuenta. Este señor ¿tiene otra causa abierta? Sí. Tiene otra causa abierta en Morón. ¿Por qué? Por tener un establecimiento donde se afaneaba carne, vacuna, con 98 empleados que escondía debajo de la mesa y no le pagaba ningún aporte previsional. Esta denuncia del año 2007 es de unos 32 millones de pesos de evasión y empezó ahora. Bueno, una de las denuncias, Mariana, muy cortito, es una señora que cuenta cómo Samir aparecía en helicóptero y con los fajos de dinero en efectivo a pagar a los empleados al cierre que eso muestra un enorme rango de evasión, ¿no? También es uno de los síntomas de la evasión. Para cerrar, Mariana, había una frase de Perón que decía no es vivando por Perón que se hace patria. Digo esto porque entró vivando a Perón este hombre. No es así como se hace patria. Muy bien. Muchas gracias, Martín, allí desde Comodoro Pi. Si hay novedades, si sales a mí o lo que sea, nos avisás y volvemos. Bueno, después del escándalo por la denuncia contra Nicolás Paladini, la denuncia que hizo la AFIP, ustedes saben, ayer justamente hablábamos de este tema por el tema de las facturas truchas o apócrifas, él salió aquí al aire, se defendió al igual que en otros medios, pero también habló su mujer, Rocío Guirau Díaz. Sí, la verdad, ella lo que hizo inicialmente es un descargo vía redes sociales donde estuvo en línea con lo declarado por su marido, básicamente habló del buen nombre y honor de la familia, de un apellido intachable, así lo calificó, dijo que la familia está unida en defensa de Paladini a quien prácticamente puso como víctima de una operación judicial y de prensa y bueno, después también tuvimos la posibilidad de hablar con ella y ampliar estos dichos, se presentó hoy sí, ayer no, y ayer justamente aludiendo a los hijos. Justamente nos daba esta nota, miren. Exacto. ¿Cómo estás viviendo la situación que está pasando con tu marido? Bueno, hoy más tranquilos, ayer fue un día de mucha movilización emocional, pero hoy estamos todos más tranquilos. ¿Cómo lo vivieron los nenes? Ya tuviste una situación en el colegio, ¿cómo están ellos? Sí, a ver, son situaciones inmanejables, yo los mando a un colegio que confío y donde los contienen un montón, pero bueno, después ya los chicos es algo que uno no puede controlar y se ve que les dijeron un par de cosas, mis hijos son resensibles, son muy chiquitos, tuve que volver para Tigre a buscarlos y para, bueno, contenerlos, quedármelos en casa hasta que las aguas se apaciguen un poco. ¿Qué pasó exactamente? Eso, ni más ni menos que eso, un compañerito los burló y se pusieron a llorar, así que, bueno, por más que el colegio los recontuvo y me informaron y la verdad que yo confío en el colegio y estoy contenta con el colegio que elegí porque los recontienen, yo ya cuando me dijeron eso los quería tener conmigo así que salí a buscarlos. ¿Y qué hablaste con Nicolás? ¿Cuál fue la conversación que tuviste con él? ¿Qué te explica? ¿Qué es lo que él te dice? Hablamos un montón este tema, yo lo conocí a Nico con este tema, con este problema judicial, nunca imaginamos que iba a saltar otra vez, pensamos que ya estaba prescripto, él ya había sido sobreseído, sorpresa, así que nos sorprendió un montón que esto saliera de vuelta a la luz, pero estamos tranquilos porque hicimos las cosas bien, hacemos las cosas bien, somos una familia muy honrada, que pagamos nuestros impuestos como todo hijo de vecino, así que estamos tranquilos. En realidad se le dictó una falta de mérito y ahora la Cámara, que no fuese sobreseído exactamente y que ahora la Cámara, bueno, lo vuelve a acusar, ¿no? Bueno, volveremos a pelar, bueno, volverán, yo no tengo nada que ver, pero volverán a pelar, nosotros estamos tranquilos con nuestra verdad y con cómo obramos, así que volveremos a pelar. ¿Crees que hay algo más? Vi que habías puesto algo en las redes sociales. Creo que es raro que esto haya reflotado ahora, pero sí, me genera un poco de dudas y me genera a pensar que puede haber detrás de todo esto, pero bueno, las situaciones hay que enfrentarlas, hay que ponerle el pecho, así que acá estamos. ¿Desconfías de alguien en particular? Es que los frentes de competencia son un montón que pueden querer verte, digamos, de alguna manera afectado, así que, ¿por dónde puede venir? Hay tantos lados que uno ni se imagina a veces de dónde puede venir. Y quizás sea solo la justicia investigando y ojalá que así sea, porque bueno, tenemos todo como para exponer nuestra verdad. Bueno, clarísimo, ¿no? Ella, por supuesto, confía en la versión de su marido, dice que ya lo conoció con este tema. Hablando, Mariano, más allá de la nota de Mariano Gaviria que es el que lo entrevistó, un tono muy bueno. Sí, y que le hace bien el punto sobre el sobreseguimiento. Le hace bien el punto ahí. Que no es lo mismo sobreseguimiento que una falta de mérito. Otra vez estamos ante otra víctima. Claro. Todo víctima en la Argentina. Sí. Está acusado con procesamiento de la Cámara por dos millones de pesos de evasión desde hace diez años. Lo voy a vencer más de veinte millones. Y también es víctima. Siempre hay una mano oscura que te acusa. Y te agrego el común denominador que es la evasión, ¿no? Porque es el común denominador de los grandes problemas de este país. Y todo el mundo... Seríamos potencia ya con la... Igual uno entiende que ahí se juntáramos todo lo que deben... 15 imputados por evasión. Exacto. Uno entiende que Rocío haga una defensa mediática. Quizá a mí, personalmente, me llamó más la atención que Paladini no ensaye una defensa técnica. Que no dé explicaciones concretas sobre los hechos que le imputan. Quizá Rocío la excede el tema y no tiene el detalle fino. Pero es cierto lo que dice Tato. Eligen una defensa mediática, lo que sería la defensa política de Cristina, ¿no? El hecho de que somos perseguidos. Casi que ve una conspiración. Lo de los hijos es tremendo. Lo que contaba recién me parece fuertísimo porque ayer tuvo que ir Rocío a buscarlo como lo contaba en la nota y me cuentan del colegio que realmente se portaron bien, actuaron bien en el colegio porque a la nena que tiene entre 9 años aproximadamente la tuvieron que sacar del aula, contenerla, llamar a los papás para ir a buscarlo. La justicia tiene la obligación de seguir adelante y de investigar y listo, digamos. Después depende de las personas y si hay chicos que serán esos padres que tengan que educar a sus hijos, los chicos no tienen nada que ver. Es un delirio que los chicos estén agrediendo a los hijos, eso es terrible. Pero bueno, excede el tema, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Enseguida vamos a Maradona que hay muchas novedades de Maradona. No nos da tregua, cada uno o dos días viene la noticia. ¿Estás esperando un bebé? Otro más. Bueno, pronto te presentamos Sancor Seguros Beneficial, programa en el que además de tener la mejor protección con las coberturas de la aseguradora líder, sumas puntos que podrás canjear por múltiples beneficios. Todo lo que aseguras tiene premio, compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Ingresá a www.sancorseguros.com.ar y empecé a disfrutar. Muchas gracias, Sancor Seguros. Bueno, sí, había un rumor fuerte de que Verónica Ojeda podría estar embarazada. Sí, lo desmintió ella misma de manera categórica, jurando por su hijo. Uno puede decir, bueno, a veces los famosos... Yo, digamos, tiendo a creer que esta vez no. ¿Con decir no? Sí. ¿Alcanza? Cuando la palabra tiene peso, sí. Igual hay novedades del tema paternidad de Diego, pero novedades por otro lado. Y si le faltaba algo a la historia, quirófano. Ay, Dios mío. Pausa, ya venimos con toda la información. ¿Qué barbaridad? Esta noche, prendete a otra noche familiar. Prendete al 13. Aquí estamos de regreso, enseguida vamos con Maradona. Si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrock de Felport, un exquisito bocadito de planiné blanco y leche, porque cuando disfrutás de un Marrock, disfrutás la vida de otra manera. Proba también Marrock Libby, un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar, solo 61 calorías y el exquisito sabor de siempre. Marrock, el bocadito que ya es parte de tu vida y que podés disfrutar a un precio sugerido de 15 pesos. Acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, Marrock. Riquísimo. Bueno, enseguida te estamos contando todas las novedades de Maradona que no da tregua. Todos los días hay distintas noticias en todos los ámbitos y órdenes. ¿Quién te recibe cuando llegas a tu casa? ¿Quién te acompaña a donde vayas? ¿Quién te da siempre alegría? Tu perro. Alimentalo con Tiernitos que le brinda multivitaminas, minerales y los nutrientes esenciales para un crecimiento sano y feliz. Busca Tiernitos y elegí el que más le gusta. Carne, carne y vegetales, pollo, arroz y cereales o el de carne con leche y calcio para cachorros. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos, un producto de Pet Food Saladillo. Muchísimas gracias, Tiernitos. Espectacular, lo mejor para nuestros perros. Bueno, desde hace tres años para la educación en la provincia cada día cuenta porque se puede transformar la educación desde las aulas con los chicos aprendiendo y los docentes enseñando. Conoce todo en gba.gov.ar barra cada día cuenta. Mirá, cada día un reclamo histórico del que nadie se hacía cargo es una realidad para miles de chicos. Transformar la educación está en las aulas con los chicos aprendiendo y los docentes enseñando. Buenos Aires, provincia. Entre todos, Podemos Más. Muchas gracias. Bueno, ¿viazca a Cuba? ¿Maradona se tiene que operar? Bueno, lo que sabemos son esas dos cosas. Primero, bueno, él tiene un compromiso futbolístico con el Dorados de Sinaloa y un tira y afloje ahí, viste, ya no están bien las cosas, pero me dijeron que... Lo multaron hace poquito. Sí, 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 obviamente estaba con ganas de partir, pero me dicen no, se va a quedar hasta que el equipo esté fuera, esté eliminado en el campeonato, pero lo que tiene por delante es una operación en México, operación en México y viaje a Cuba para el reconocimiento de paternidad. Ah, no, operación en Cuba. Operación en México, por lo menos hasta hoy viste que el mundo maradoniano es volátil. Ahora, Verónica, debes ir justo ahora, nos pusimos no, y te van a ir a operar. ¿Sabes cómo? Sí, cuando quieras te cuento de qué, por qué, cuánto tiene la relación. Yo no sé, yo quiero ver esa pareja que pasa. ¿Sabías que ahora en Rapi Pago podés pagar con débito si te quedaste sin efectivo o no pudiste pasar por un cajero? No te preocupes, ahora tenés una opción más rápido. Pión 20, 19, préndete el 13. Aquí estamos de vuelta, hay novedades positivas con respecto a Sergio Dennis a su salud, así que enseguida te vamos a estar contando también. Llega Bafisi a la ciudad. Una nueva edición del Festival de Cine Independiente donde podés ver estrenos cortos, Bafisito y mucho más. Mirá. Muy bien, está buenísimo el Bafisi, para todos los cinéfilos y los que no, para ir a disfrutar. Está buenísimo. Miren lo bueno que está el nuevo envase de los yogures bebibles y lo light. Son re lindos y mucho más prácticos porque vienen con tapa a rosca y en distintos tamaños. Es súper cómodo, casi que es como de bolsillo. Es genial porque te lo llevas a cualquier lado. Es ideal para los que desayunan viajando al trabajo o en un recreo de la facu. Además, vienen con menos azúcar, son mucho más cremoso y riquísimo como siempre. Y lo light, lo bueno de ser natural. Me encanta. Me encanta la medida justa. Me encantan todos los que me gustan porque es la medida que necesitas. Mirá Fanny como te mira. Fanny te mira para la cartera de la dama. Claro. Direct TV Prepago te trae una promo tan grande como este billete. Bajó la recarga a solo 100 pesos para que sigas disfrutando todo en HD. No te pierdas todo el fútbol de ascenso, la copa de la Superliga, hoy el partido de Boca y mañana el partido de River por las Libertadores. Acercate a tu punto de recarga más cercano y empeza a disfrutar. Con Direct TV Prepago tu plata vale más. Así es. Así es. Estoy intentando que hable. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Me encantó esto. Te lo voy a llevar a casa. Para... Alguna cosa que tengo para decir. Para dirigirlo, chico. Bueno, vamos con Maradona primero. A ver. Muy bien. Maradona, novedades de Diego Armando Maradona. Como decíamos, está en México dirigiendo el Dorados de Sinaloa. Se queda allí y en estas últimas horas estuvieron con Verónica Ojeda recorriendo médicos porque Diego se tiene que operar. ¿De qué? Se tiene que intervenir quirúrgicamente. ¿Es algo que ya tenía planeado hacer? En realidad es algo que lo tiene a maltraer. Él tuvo una intervención en noviembre del 2017 de su hombro izquierdo, ligamentos, y lo que a mí me dicen es que no hizo los deberes de la rehabilitación, no hizo las tareas de la fisioterapia y todo eso que se hace en esos casos. Se hizo la operación, fue exitosa, pero al no hacer la recuperación está con muchos dolores en el hombro izquierdo y se tiene que volver a operar. ¿Esa fue una operación que se asustó tanto Janina que viajó de Santa Fe rápido, urgente, para ver qué les había pasado? No, esa fue mucho más acá en el tiempo que fue un temita gástrico, aparentemente una mínima úlcera en relación a su bypass. Se hablaba de un sangrado que era un hilito de sangre según la descripción de Matías Morla. Esta fue en 2017, es decir, ya tiene un año y medio porque fue en noviembre, está con mucho dolor, de hecho lo que me contaban es que no puede levantar el brazo, sería este, porque es el izquierdo, no lo puede levantar porque le duele mucho, está muy molesto y es una lesión que arrastra desde sus épocas de futbolista, porque también se especuló mucho, en algún momento se dijo que él había quedado mal porque había rodado por una escalera después de una pelea con Rocío Oliva, a mí me niegan la versión, me dicen no, es una lesión de las caídas en el fútbol. Pero en este programa vimos imágenes cuando se peleaban fuerte y ella lo acusó. Sí, ella mostró monotones, mostró videos. Entiendo que es más fácil que ella sea la guerrerida que Diego, que no es fácil de jugar por la cadera. Y vimos aquel video, ¿te acordás Mariana? de la voladura del teléfono celular que estaba en manos de Rocío Oliva. Pero viste que los forcejeos uno nunca sabe que puede llegar a pasar. se contó en ese contexto. Esta lesión a mí la oficina de prensa de Diego me lo niega, me dicen no, lo arrastra desde hace años, es del fútbol, de las caídas en el fútbol, de caer siempre del mismo lado y bueno, en conclusión se tiene que operar. Me dicen que ya habría elegido médico en México, estuvo buscando, me dicen ya está elegido. Igual te hablan en potencial en la oficina de prensa porque nadie descarta que los planes cambien y que la operación que hasta hoy es en México sea en Cuba, sea en Buenos Aires. ¿Y qué va a hacer a Cuba? Bueno, y lo que me dicen es que después de esta operación y del postoperatorio que lo haría en México, insisto con el potencial, se va a Cuba a reconocer la paternidad de los cuatro hijos cubanos. Lo tiene que hacer rápido antes de la serie. Sí, lo que a mí me dicen, yo lo que pregunté es el tema de los ADN, si se va a someter a un proceso de ADN, me dicen que está Matías Morla estudiando la legislación cubana y que aparentemente por lo que saben alcanza con la sola declaración de la filiación en el caso de que haya consenso de los otros productores. Me lo ponen en estos términos, me dicen todavía no sabemos si se va a someter al ADN. es un bautismo colectivo. Claro, acá también, obviamente. Hay que ver si le está dispuesto a reconocer a los cuatro. Pero va por este tema, va por los juicios de filiación y las demandas de paternidad que está afrontando en Cuba, que son cuatro. Hablando de hijos, cuando va a Cuba no se va a cruzar con Florentia Kirchner, ¿no? Bueno, nadie descarta una visita, una charla. No, pero hablando de hijos, ¿cuántos hijos van si reconoce esos cuatro? En Cuba son cuatro, bueno, obviamente, Dalma, Janina, Diego Junior, Jana, Diego Fernando, tenemos cinco. Los cuatro cubanos que son Joana, Lu, Lu es una mujer, ya te estudiaste los nombres. Y ya los aprendí a esta altura. Javierito y Harold, que sería el cuarto cubano, ¿te acordás que inicialmente eran tres? Y después Morla blanqueó la posibilidad de paternidad sobre Harold, el cuarto hijo cubano, en el caso de que ahí llevamos nueve. Llevamos nueve. Pero hay uno acá también. Y Santiago, Santiago Lara, en La Plata, que es un chico que apareció públicamente en el Rapor 2016, con mucho pelo, muy maradoniano en los 80, digamos. ¿No está incluido en esto de reconocerlo? La verdad, en la oficina de prensa de Morla me hablaron de los cuatro cubanos de que se van a ocupar de esas demandas de paternidad. Entiendo que no todo tiene trámite judicial. Por ejemplo, Harold todavía no está judicializado el tema, no hay una demanda formal, esto es lo que me cuentan. Y supongo que después se verá qué pasa con Santiago Lara, que está en La Plata. También apareció un chico de tigre, pero ese después quedó en la nada. Eso es más difuso. Deciré que lo había mencionado Morla, que el chico se desayunó con esta noticia y que, digamos, no tenía papá porque la mamá estaba casada con otro señor que no era el padre del chico, no sabía quién era el padre. Y Morla lo menciona y todos los medios lo empiezan a llamar y sus amigos, una cosa rarísima, estuvo, yo lo entrevisté en Magazine, el chico estuvo dando notas y después se guardó porque él empezó a decir que lo estaban amenazando para que no hablara más. Pero lo había mencionado el mismo Morla en una entrevista para Infobae. Sí, me parece que esto está en línea con que hay demasiada voluntad de reconocer hijos aún no habiendo demandas interpuestas. A mí me da desconfianza. Yo pongo todo esto en línea con la guerra judicial que tiene Diego Armando Maradona con Claudia Villafán y con las hijas. Pero tengo una información sobre eso. Pero viste que hay un rumor que dice que él tenía por contrato que decir algo fuerte, tirar alguna bomba mediática para promocionar la serie. ¿Puede estar esto relacionado con eso? Yo no lo descarto sobre todo porque Morla sentado en ese sillón dijo que Diego le encargó blanquear a sus hijos. Mirá cómo lo estamos diciendo. Comparto con Tato. Son hijos. Lo hicimos con una frialdad pasmosa. Pero bueno, que fue un pedido de Diego porque todo esto va a ser contado en la serie y Diego, digamos, no quiso que una vez que aparezcan los personajes en la serie o en las historias venga la duda de si es una especulación, no lo es, si existen, no existen. Entonces, prefirió que estallara la bomba con antelación. Si me voy a preguntar, yo no creo mucho en esta explicación. Para mí esto es guerra contra Claudia. Maradona es el momento para hacerlo saber. Porque me parece que hay una disposición única para reconocer hijos. Yo me quedé helada cuando me dijeron, cuando pregunté por los ADN en Cuba, me dijeron, no sabemos si se va a hacer ADN o va a ser un reconocimiento directo para que los chicos lleven su apellido. Me lo dijeron, así como te lo estoy reproduciendo, Mariana, me quedé helada. Eso no va contra las dos hijas mayores, además de la exmujer, ¿no? Si vos me preguntás, yo lo pongo en línea con este conflicto judicial y con esta interna familiar feroz. Me cuesta mucho entender que Maradona lo haga para publicitar una serie y eventualmente ganar más dinero. Sí, bueno. Pero si el paso reconoce a los hijos, bienvenido. Sí, claro. ¿Y sirve para eso? No, no, lo que decía recién, Marina, de esta guerra legal y mediática que hay de los dos lados, lo que a mí me cuentan es la información esta que salió hace poquito con que estaba Verónica Ojeda embarazada nuevamente. Lo que cree Verónica Ojeda y el entorno Maradona es que esto viene, esto es información, no es opinión mía. Sí, sí. Lo que creen ellos es que esto lo lanzó Claudia de alguna manera para vengarse. Esta información la dieron en intrusos. ¿La del supuesto embarazo? La del supuesto embarazo. La dieron en intrusos la periodista Débora D'Amato. ¿Pero porque sería una mala noticia? ¿Sería algo que le haya mal? Y bueno, lo que pasa es que lo que quiere hacer supuestamente, lo que cranea Verónica es que ella cree que lo hace a propósito Claudia para que se peleen entre ellas. Y la oficina de prensa de Maradona te diría que está alineada con ese pensamiento, con que la idea fue meter ruido en la relación entre Diego y Verónica, por eso salió Verónica en el programa de Begrito en la siena. Ah, exactamente, eso es lo que vamos y quiero decir que Sergio Dennis está mejor, que se está recuperando muy lentamente, pero está mejor. Mañana vamos a dar toda la información, pero hay posibilidades de que lo trasladen a Buenos Aires para continuar su rehabilitación. Así que ojalá que así seguimos rezando por vos, Sergio. Gracias Cher, estoy vestida de Cher. Miren qué bonito lo que tengo puesto, mirá, está buenísimo este jean, me encantó, cercanillas, sandalias, muy lindas también y qué más tengo, no, no, todos los demás. Los arriba. Listo, se acabó el programa, hasta mañana, gracias. Gracias. Chau. 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 Chau.